Lástima Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar Lo que quisiera Que todo el mundo No se detendrá Que no quiere saber más de mí Ey Que me toca fe Ey Encáñame a mí misma Y gritar Al espejo Que ya te olvidé Y Si los años me dan la razón Y tú Al final ya verás En Este espejo ya roto Y marcado Por los años Que no Volverás Cuando quieras gritar Cuando quieras gritar Como yo lo hice Esa vez Entonces Y sólo Entonces Llorarás Romántico Sensación Esa vez Y Si los años me dan la razón Y tú Tú Al final ya verás Al final ya verás Llorarás 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 Y sé que siempre acaba mal Es un amor prohibido Me llenabas tú de placer Llorarás Es un amor prohibido Y sé que siempre acaba mal Es una noche de pasión Que viví contigo Sé que nunca volverá Llorarás ¡AH! ¡AH! ¡Sensación saltera! ¡Que viví, bebé! Se viene, se viene, se viene el rey Tú que pensabas que siempre llevas a sufrir Tú que pensabas que por ti ya morirías Lástima, da mucha lástima A ese amor prohibido, oscuro y vacío Es una falsedad, una mentira más Que ya no quiero perderte y amarte más Lástima, da mucha lástima Ahora te digo contigo no quiero más Alésate, yo no quiero verte más Cuantas noches de pasión contigo Todo fue mentira, yo no he hecho de realidad Alésate, yo no quiero verte más El espejo dijo la verdad Sale mi vida, ya no te quiero Te echa pa' ya Alésate, yo no quiero verte más Esa noche que estuve en mi cama Haciendo el amor sin derroche Ahora contigo no va Alésate, yo no quiero verte más Que ya no puedo vivir Sin ti, cariño Yo no quiero verte más Manos pa' arriba, pa' arriba Que te quiero ver gozar Yo no quiero verte más No te quiero ver sufrir No te quiero ver llorar, papi Yo no quiero verte más Sensación salzada Yo no quiero verte más Oh, 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 caminar Minmería Caminar Y clic de otra vez Yo no quiero verte más Yo no quiero verte más Oye Ya no Ya no, ya no te quiero ver más Yo no quiero verte más Súbelo, 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 súbelo Y como bailan las chicas Yo no quiero verte más Las chicas de sensación sensuales Yo no quiero verte más Oh, 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 caminaron Yo no quiero verte más Yo no quiero verte más Muy bien, este es el temita del espejo Gracias, gracias por los aplausos por ahí